Listo para el amor ¿Por qué te escondes de mí? Por ti renuncio a ser libre Para hoy ser cautivo de ti Listo para el amor Con alegría y con dolor Toma su tiempo, lo sé El que pueda volver a creer Tal vez, tal vez si has sentido Ya no estoy lista para ti ¿Será que necesitas saber que ya aprendí? Cuida bien lo que pides Se te concederá Si me preguntas mañana Te confirmo que estoy Listo para el amor Hoy te lo puedo decir Que yo soy solo de ti Y que nada me aparta de ti Si me lo permites Yo lo demostraré Seré paciente, amable Escúchame Amamos el arte Amamos cantar Elevas mi espíritu Vamos a amar Amamos amor Amamos amor Amar Y juntos aprender Y que lo sientas también Listo para el amor No tengo más que ofrecer Mi voz, mi ser Mi amanecer Siente en tu corazón Que ya estamos listos No estás Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video